Buenas chavales, suanforever, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Y hoy os traigo unos tuneados de coches bastante guapos Uno de ellos es de Batman y otro de... bueno, ahora lo veréis Que es de Rockstar y tal, que está bastante guapo Y bueno, el de Batman vamos a tener que ir a tunearlo también Porque, bueno, viene de serie y después tenemos que pintarlo Para que quede realmente como es el coche de Batman Entonces, bueno, vamos aquí y vamos a darle a spawnear los vehículos Para que los veáis Eh, lo tenemos por aquí El primero, el de Batman, es este de aquí Que, bueno, como veis tiene lo que es el logo y todo eso Lo único que falta es pintarlo de negro, ponerle el alerón Y todas esas movidas, ¿vale? Después vamos a venir aquí Y os enseño ya el otro coche, ya que estoy aquí spawneándolo Que estaba aquí, si no me equivoco Este es en concreto Como veis, o sea, flipante este coche Lo guapo que está Me ha encantado y por eso quería enseñaroslo, ¿vale? Pues ya que me he puesto, iba a enseñaros el de Batman, digo, ya que me pongo Pues voy a enseñarles otro más Y como veis el pedazo de coche de Rockstar, guapísimo Con la cara esta de zombi ahí arriba Y la verdad es que, no sé, mola muy Es como, es Es como el Rockstar, pero de la bebida, ¿no? El Energy Drink, este que hay Que es una bebida que hay de Rockstar Que, bueno, no sé si la habréis probado alguna vez Pero la verdad es que, no sé Mola bastante que le hayan puesto todo esto Y, bueno, la estrellita y tal Queda súper guapo con el morro negro Y la parte de atrás ahí en plan Amarilla, ¿no? Con el logo y todo eso Y la verdad es que está bastante chulo Y, no sé, pues he dicho Ya que voy a enseñar el de Batman Meto este también y lo enseño Una vez hecho esto Vamos a ir con el de Batman Que es el realmente importante Vamos a ir a Los Santos Y lo vamos a tunear, ¿vale? Por lo que, por lo que sé En teoría si le ponemos el alerón y tal Detrás también le sale otro logo Así que, bueno, vamos a ir viéndolo Y a ver qué le hacemos al cochecito Porque habrá que pintarlo de negro Y, bueno, pues vamos a ir experimentando un poquito A ver cómo queda Realmente no te... ¡Qué cojones! O sea, ¿habéis visto que me he salido del coche por la ventana? O, o... O ha sido una ilusión óptica O no lo sé Pero es increíble Joder Esto de los superpoderes es una locura Bueno, eh... Vamos allá hacia Los Santos Oye, si le doy aquí a la supervelocidad ¿Funcionará? No, ¿verdad? A ver si hago así ¿Qué hago? No La supervelocidad solo funciona Cuando estás bajado del coche Confirmado Vamos a ir... Madre mía, cómo derrapa este coche, hermano Entre la lluvia y tal Bueno, vamos por aquí Vamos a Los Santos Hola Hola ¿Qué pasa, tío? Bueno, chavales Lo que he hecho es venirme a otros Santos Y me he quitado el camuflaje de Superman Y, bueno, pues ahora parece que sí me deja Así que vamos allá No sé Se ha como bugeado No sé si sería por el personaje O por algo en concreto del coche Pero... Eh... Bueno, vamos aquí Vamos a darle a reparar vehículo Eh... Blindaje Y todo eso no le vamos a poner Para choque Si esto sí Eh... A ver... Hombre, los guapos serían Los últimos Pero claro, estos no los tengo Trasero de serie Y tal Claro, no lo tengo desbloqueado todo Pero bueno, vamos a ponerlo Más o menos hasta todo lo que yo pueda ¿Vale? Pero si tenéis Eh... Si tenéis todo subido y tal Pues sí que podréis mejorarlo a tope Le podéis poner el escape guapo del todo y tal Pero bueno, voy a tunearlo dentro de las posibilidades que tenemos Vamos a ponerle neón Vamos a ponerle color del neón Le vamos a poner... No sé qué decirte, eh En plan lila o algo así Vamos a ponerle ultravioleta Vamos a ir a la matrícula Le ponemos la última Pintura Aquí viene la clave Eh... La pintura no sé si ponérsela Negra La pintura en teoría más o menos negro Sería el color óptimo Pero... No sé O sea... No sé si hay otro negro Pero negro son los que hay aquí arriba Vamos a ponerle un... Mate Negro mate no O sí Metalizado negro Yo creo que este, ¿no? Este es el que le pega O este Este mola más todavía Vamos a ponerle ese de color secundario Le vamos a poner... Eh... Vale, que cambia eso Eso pues negro, supongo, ¿no? Metalizado Aquí negro carbón Vamos a ponerle la jaula Vamos a ponerle eso ahí Y vamos a... Ponerle los faldones Aunque los faldones los que moleran serían estos Con eso sí que sería el coche de Batman De la hostia Pero como no tengo dinero Pero bueno, para que lo veáis, ¿vale? Le pongo estos de serie así Bueno, un poco... No son de serie, pero... Poca cosita El alerón ¿Veis? Ahí le sale ya el logo de Batman en el alerón Mola bastante, la verdad Joder, justo tengo el que... El que tiene eso de Batman Así que perfecto La suspensión Se la vamos a bajar un poco Lo que se pueda La transmisión Esto da igual Eh... Las ruedas creo que ya Vendrían a ser Ventanillas Vamos a ponerla, hombre Las ventanillas... Uf, no puedo ponerlo oscuro del todo Pero bueno Bueno, señores Pues este sería más o menos El resultado final Del coche de Batman Ya sabéis que bueno Pues los bajos y todo eso Se le pueden cambiar mucho más De lo que yo se los he cambiado Pero bueno Más o menos aproximadamente Sería una cosa así, ¿vale? El coche de Batman La verdad es que está bastante chulo Eh... Este negro yo creo que le queda Bastante bien Así que nada Pues yo me voy con mi Batmóvil A dar una vuelta La verdad es que está muy chulo Hombre, si le podría poner Si le pudiese poner los bajos Esos que son más en plan Pinchos y eso Que mola bastante Eso sí que ya quedaría Como el Batmóvil de la leche Pero bueno Para enseñaroslo y tal Y que lo podéis ver La verdad es que mola bastante Con lo del loco en el alerón y tal A mí me mola mucho Así que nada chavales Pues espero que os haya molado Que reventéis el botón de likes Si es así, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós